En los últimos 25 años el Clásico solo ha deparado 9 goleadas como la de ayer, las últimas han sido a favor de Liga Deportiva Alajuelense. Las goleadas son poco habituales en Clásicos, diferencia de 3 goles como la que consiguió Liga Deportiva Alajuelense este domingo en el Estadio Nacional, no han sido la norma en los Clásicos. El último triunfo con estas características lo consiguió el propio equipo rojinegro, el 26 de septiembre del año 2009 en el Morera Soto en el torneo de invierno de aquel año. Anteriormente el Deportivo Zapriza había ganado 3 por 0 en la final del torneo de invierno del año 2008 y en el 2007 en el torneo de clausura también había ganado con marcador de 3 goles por 0. Echando el cassette más para atrás se presentaron dos victorias de 4 por 1, la primera a favor de Liga Deportiva Alajuelense en el torneo de clausura del 2003. Llega la apertura de ese mismo año fue Zapriza el que también ganó con marcador de 4 por 1. Y las dos principales goleadas en las últimas dos décadas se presentaron con cifras de 4 por 0 a favor del Deportivo Zapriza en el año 2000 y a favor de Liga Deportiva Alajuelense en 1993. Estos marcadores sólo en el marco del Campeonato Nacional de Primera División. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!